Lady Tellez, conocida en el mundo delictivo como La Gata, ha sido arrestada en el marco del plan Choque Seguridad 360 de la Policía Nacional. Se le investiga por su participación en el robo de 30 millones de pesos a un adulto mayor el pasado 13 de abril en Barranca Bermeja, durante el cual la víctima resultó herida por disparos de arma de fuego. Las investigaciones se basaron en el análisis de varias horas de grabaciones de cámaras de seguridad ubicadas en el sector comercial de Barranca Bermeja. Logran la captura de una persona de 34 años, conocida en el mundo delincuencial como alias La Gata. Esta persona es judicializada y capturada por hurto y por porte ilegal de armas. Es de resaltar que después de revisadas varias horas de grabaciones de videos de cámaras de seguridad, pudimos establecer que esta persona era con otros delincuentes la que marcaba a sus víctimas, especialmente cuando se encontraban dentro de las entidades bancarias. Y posterior le informaba a sus cómplices para que hurtaran a las víctimas. Según las pesquisas, La Gata tenía un papel clave en estos robos. Se le atribuye la tarea de marcar a las víctimas en los establecimientos bancarios, mientras sus cómplices ejecutaban los delitos. En el caso específico del adulto mayor, tras retirar dinero de una entidad bancaria, fue abordado por un individuo que le arrebató un bolso con el dinero y luego le disparó en una de sus piernas. Es de resaltar que el último hecho donde participó esta persona fue un hurto presentado a una persona de 73 años donde le hurtan 30 millones de pesos después de haber salido de una entidad bancaria aquí en el Distrito Especial de Barranca Bermeja. Y no estos delincuentes, no contentos con hurtarle el dinero, también hieren a esta persona con arma de fuego y se movilizaban en motocicleta. Alias La Gata, después de ser colocada a disposición de autoridad competente, le dieron medida de aseguramiento en centro carcelario. La capturada enfrenta cargos por hurto y porte ilegal de arma de fuego. Un juez de la República de Colombia le ha dictado medida de aseguramiento en un centro carcelario.